Que se van, que se van, marca la casilla 3 De que se van, se van Si tu quieres resolver, marca la casilla 3 El león vuelve otra vez, marca la casilla 3 Vamos palante otra vez, marca la casilla 3 Que se van, que se fue, marca la casilla 3 Se van, se come arroz, se van Fuera que la amén Que se fue, marca la casilla 3 Que se van, que se fue, marca la casilla 3 Que se van, que se fue, marca la casilla 3 Que se van, que se fue Marca la casilla 3 Si no te lleven